¡Vaya qué! ¡Vaya tela! ¡Bien noche! Bigotea Rocet y su familia tienen un gran detalle con María Teresa Campos. La presentadora por fin conoce al nieto de su pareja. Tras la tormenta por supuestamente estar del lado de Rocío Carrasco, por fin Chayo recibe un apoyo. Hoy les mostramos el nuevo videoclip de la sobrina de Rocío Jurado. Bustamante reaparece tras días de retiro. También lo hace Ares de Isidot, que habla del cantante. La presentadora tiene claro quién es el máximo perjudicado de la historia. Hoy nos lo cuenta. Alba Carrillo se acuerda de su ex Fonsi Nieto en el cumpleaños del hijo que tienen en común. ¿Qué nuevo mensaje le envía Alba a Fonsi? ¡Vaya tela! ¡Bien noche! Muy buenas noches Andalucía. Mira, dicen que una relación empieza a convertirse en seria cuando ya conocemos a la familia de la pareja. ¿Verdad? Pues algo parecido es lo que le está ocurriendo a María Teresa Campos y a Bigotea Rocet. Que la presentadora ha conocido al nieto del humorista, al que nació hace solamente dos mesecitos y que se llama León. En su día el humorista ya fue a Grecia para conocerlo, pero María Teresa no pudo acompañarle porque todavía se estaba recuperando delictus. Pues bueno, pues ahora le han traído al nuevo nieto a casa. Llega a la vida de María Teresa Campos y Edmundo a Rocet, un nuevo miembro de la familia, el pequeño León. María Teresa Campos ya conoce a su nuevo nieto. Abuelito de Invento. Realmente León es nieto de Edmundo, convertido en feliz abuelo por uno de sus tres hijos, Maximiliano, por quien María Teresa siente adoración. El recién estrenado padre le tiene mucho cariño a la periodista, tanto que no dudó en desplazarse desde Inglaterra en mayo para visitarla cuando la malagueña sufrió elictus. Un delicado momento que pilló a Edmundo fuera de España por motivos profesionales. Ahora el motivo del reencuentro es muy diferente y de lo más tierno. María Teresa disfruta por primera vez de la compañía del recién llegado a la familia junto a Edmundo, ejerciendo de felices abuelos de León. Es la primera vez que la malagueña pasa tiempo con el bebé, que ya tiene dos meses. Cuando el pequeño nació, la presentadora estaba en pleno proceso de recuperación delictus, lo que le impidió viajar junto a Edmundo a Grecia, país donde el pequeño nació. Ahora se produce el feliz encuentro, al que se unieron Terelu y Carmen Borrego. Las hijas de la presentadora tampoco quisieron perder la ocasión de conocer al nuevo nieto de la pareja de su madre. Se pone de manifiesto que la relación de ambas familias es estupenda y la unión de María Teresa Campos con los hijos de Edmundo está fuera de dudas. Bueno, la relación que tiene Teresa con los hijos de Edmundo es muy estrecha. Solo queda por ver si se cumple eso de que un bebé llega con un pan debajo del brazo y si a María Teresa le toca algo de rebote, porque su hija mayor, que la conoce muy bien, sabe que la vuelta a la televisión sería la mejor cura para su madre. Ahora ya empieza a inquietarse, ¿sabes? Entonces yo por eso digo que cuanto antes tenga el proyecto televisivo, yo creo que se va a ser en la guinda a su recuperación, sin lugar a dudas. Ojalá veamos pronto a María Teresa ilusionada ante las cámaras. Hasta entonces, ella no para. Prepara el lanzamiento de su propia línea de zapatos y seguro que el recién llegado a la familia les brinda momentos inolvidables. Vaya tela, ¿eh? Sayo Moedano por fin encuentra su apoyo. Después de que su padre, sus tíos y su prima Gloria Camila se alejaran de ella, porque supuestamente iba a declarar a favor de su prima Rocío Carrasco, ahora Anabel Pantoja la apoya y vuelve a sonreír. No es para menos, tiene un motivo de peso. Estrena videoclip. Aquí lo tiene. Rosario Moedano parece una niña con zapatos nuevos. Acaba de estrenar su nuevo videoclip, A la que venga. Una canción compuesta por ella misma. Y este estreno no ha pasado desapercibido en las redes sociales. Anabel Pantoja ha sido una de las primeras en darle la enhorabuena. Te deseo lo mejor con este nuevo videoclip. Muchos besos, guapa. Un bonito gesto de la sobrina de Isabel Pantoja hacia la sobrina de Rocío Jurado. Atrás queda la rivalidad que en su día tuvieron las dos cantantes. Rosario le agradece el cariñoso mensaje a Anabel y a todos los amigos y seguidores que se volcaron con ella en las redes. Y la que siempre está a la que venga y pendiente de cada paso de su hija es Rosa Benito, que también estuvo presente durante la grabación del videoclip. La sobrina de Rocío Jurado sigue luchando contra viento y marea defendiendo su carrera musical. Es decir, que no voy a contestar nada referente a temas de corazón y de familia. Son cinco años los que llevo ya manteniendo una línea y voy a seguir en ello porque además me viene bien. Este verano Rosario se ve envuelta en una polémica porque algunos medios apuntaban a que cobraba un caché muy bajo en sus conciertos. Ella se defiende. Un caché que yo creo que mucha gente mataría por ganar mil euros en un día o 500 euros en un día. Yo lo que te digo es que no me quejo del caché que cobro. Entonces no entiendo por qué se queja nadie. Chayo siempre capea el temporal y está a la que venga. Una mujer de raza dentro y fuera del escenario. Le deseamos mucha suerte con su nuevo trabajo. De una cantante a otro, a este lo vemos un poquito melancólico, nuestro David Bisbal. ¿Qué es lo que le pasa? Pues que echa de menos a su familia. Ayer dio su último concierto en Almería, como no, último concierto en España antes de poner rumbo a su gira internacional y cruzar el charco. Y ha publicado estas fotos en las redes sociales despidiéndose de los seres que más quiere. Porque ha estado en los últimos días en el Cabo de Gata con su familia, recordando, como siempre, su amada Almería. A lo grande, David Bisbal ha terminado su gira a Hijos del Mar en Almería. Y ahora se va a hacer las Américas. El andaluz ha disfrutado este verano intensamente de Rosana y de su familia. De ahí que le denostancia ahora despedirse de sus padres. Será un periodo largo, pero la gente de cada país me dará la fuerza que necesito. Echaré de menos a mi familia y a mi tierra. ¡Os quiero! David ya ha hecho las maletas. Tras un concierto en Estados Unidos para recaudar fondos para los damnificados por las últimas catástrofes naturales, le toca ahora la gira por Latinoamérica. El almeriense está en un buen momento personal y profesional. Y eso se nota. Parece que al lado de Rosana ha encontrado la estabilidad que llevaba años buscando. Y quién sabe si pronto pasarán por el altar. Sí, forma parte de nuestros proyectos de vida juntos. Ella la acompaña a todos sitios y comparten las mismas ambiciones, entre ellas el buceo. Este verano han disfrutado de lo lindo en las playas del Cabo de Gata. Ella también le ha enseñado algún bailecito que otro. También han vivido una noche espectacular en el Teatro Real de Madrid, donde David llevó su espectáculo. Es un lugar muy mágico y muy importante. Estamos emocionados de ver qué tal es el show. Que lo he visto en otras partes, pero no aquí. Un 2017 inolvidable el que está viviendo la pareja. Ahora los dos han puesto rumbo a las Américas. Se había hablado de que la supuesta relación entre David Bustamante y Are Stacy 2 había sido un montaje por parte de ella para hacerse un poquito más conocida. Bueno, pues nada más lejos de la realidad. Ella ha hablado y dice esto, que la que sale perdiendo es ella, que ella es la víctima. Que a David lo van a proteger siempre, pase lo que pase. Por cierto que a David, ya lo hemos visto por fin salir de su casa, ha ido a llevar al cole a la pequeña Daniela. Si pensaban que el supuesto romance entre Bustamante y Are Stacy 2 haría recuperar la felicidad al cantante, Estaban equivocados. Esta relación, aún sin confirmar, no ha traído nada más que disgustos para todas las partes. Por un lado, la supuesta novia, Ares, es clara cuando se le pregunta por la notariedad que vive desde que saliera a la luz su supuesto noviazgo con Bustamante. Aquí pierdo yo, a David le van a proteger siempre. La catalana asegura a esta revista que no lo está pasando nada bien. Cuando se le pregunta si es real o no este romance, ella responde tajantemente. No tengo una relación con David. El currículum profesional de Ares no se queda corto, pero bien es cierto que la periodista no ha sido tan conocida hasta que sale a la luz este supuesto romance. Lo que hace que muchos se pregunten si es un montaje que ella misma ha organizado. Nunca haría una cosa así. Mientras tanto, en la otra parte, David Bustamante sale de su escondite. Por fin se deja ver, de la mano de su hija Daniela, o saliendo del domicilio que compartió con Paula. Pero es preguntarle por esta relación. Todo lo que se está diciendo de ti, de esa presunta relación con Ares. Y el cantante da la callada por respuesta. Quien sí parece que tiene ganas de hablar es Paula, a la que vemos que mantiene una larga conversación por el teléfono móvil. Pero eso sí, es escuchar... ...con David Bustamante, que se conocieron en Telemadrid, que ya están incluso viviendo... Y se queda sin palabras. En medio de este revuelo amoroso, la actriz no deja de recibir regalos en su casa. Ahora, ¿de quién se tratará? ¿Estarán relacionados con los ramos de flores que recibía cuando se hizo público que la pareja se daba un tiempo? Alba Carrillo estaba ayer muy contenta porque celebró el cumpleaños de su hijo Lucas... ...e incluso publicó una felicitación para su pequeño. Pero atención, fíjense lo que leemos. Envenena su felicitación a Lucas para cargar contra Fonsi Nieto. Sí, sí, parece ser que la modelo no se olvida del padre de su hijo ni en la fiesta de cumpleaños. Ayer fue un día de celebración para Alba Carrillo y Fonsi Nieto. Lucas, el hijo que ambos tienen en común, cumplía seis años. El expiloto disfrutó a lo grande de este día junto a su hijo. Cenaron en un restaurante y compartieron juegos y risas. Mientras tanto, Alba Carrillo le dedica al pequeño Lucas un mensaje lleno de amor de madre en sus redes sociales. Hoy cumples ya seis añazos y te miro y te remiro y aún no puedo entender que seas tan maravilloso... ...que me enseñes tanto cada día y que me des la fuerza para mover nuestro mundo. Sí, es normal que se hayan emocionado, pero cuidado, no es oro todo lo que reluce. Alba Carrillo envenena su felicitación a Lucas para cargar contra Fonsi Nieto. Entre palabras de amor y cariño hay un mensaje escondido. ¿Quieren descubrirlo? Pues se lo vamos a mostrar, eso sí, por partes. Hay gente que se empeña en hacer cortes en el mar, pero hay cosas irrompibles, indestructibles, indelebles como el amor de un hijo y su madre. Uy, ¿se estará refiriendo Alba a la intención de Fonsi de pedir la custodia de su hijo? Pero presten atención porque aquí no acaba la cosa. Hemos saltado obstáculos, no debería saltar una madre con su hijo en brazos, pero el vivir al estilo canguro te hace crear un vínculo tan poderoso que genera envidia. Así está el patio, señoras y señores. No sabemos si el mensaje va dirigido a Lucas o a Fonsi. De todos modos, desde Vallatela le deseamos feliz cumpleaños al pequeño y que cumplas muchos más. Bueno, y ya tenemos fecha para la próxima paternidad de los duques de Cambridge, Kate Middleton dará a luz el próximo mes de abril. Ella ya está mucho más recuperada de sus náuseas y ha retomado su agenda. No podemos decir lo mismo de la novia de Harry, del hermano de Guillermo. ¿Por qué? Pues porque está dejando un poquito de lado sus compromisos laborales. Ya saben que ella es actriz. ¿Por qué lo hace? Para estar más tiempo junto a su amado. Aunque cuando se trata de un embarazo real, la información llega con cuenta gotas, ya sabemos cuándo nacerá el tercer hijo de los duques de Cambridge. El próximo mes de abril conoceremos al hermanito o a la hermanita de George y Charlotte. Y volveremos a ver a Kate saliendo otra vez del hospital con su bebé en brazos. Han sido los propios papás los encargados de anunciarlo al mundo a través de las redes sociales. Vamos, lo más parecido a un bando real del siglo XXI. Al duque y a la duquesa de Cambridge les complace comunicar que están esperando un bebé para abril de 2018. Y este escueto comunicado va acompañado de una foto reciente de los futuros padres. Esto significa, haciendo nuestros cálculos, que Kate estaría ahora mismo embarazada de tres meses. La duquesa ha estado seis semanas en reposo debido a la hiperémisis gravídica que padece. Ya se ha recuperado y ha renaudado su agenda oficial. Kate está radiante. Tiene una incipiente barriguita como pudimos ver durante su visita a la estación londinense de Paddington, en un acto benéfico. La duquesa se marca un divertido baile con este osito, con Guillermo y Harry como testigos. Por su parte, su cuñado, el príncipe Harry, está cada vez más cerca de anunciar su compromiso nuptial con la actriz Meghan Markle. Ella ya ha dado el primer paso. Meghan Markle abandona su trabajo de actriz para convertirse en princesa de Inglaterra. Está dispuesta a renunciar a su profesión y a su carrera para convertirse en toda una royal europea. Algunos medios británicos apuntan a que el compromiso se anunciará a estas navidades. Así que 2018 viene cargado con muchos acontecimientos para la familia de la reina Isabel. De momento, un nacimiento. Y quién sabe si además una boda. Con lo que nos gusta en Vallatela, ponernos una Pamela. Enseguida les vamos a dar las primeras imágenes sobre el documental de la vida de Isabel Pantoja. En un minutito, muchito, muchito, muchito. No se vayan. Aquí estamos de vuelta para hablarles de la voz de la rabá. La historia de esa niña que quería convertirse en cantante, pero todo lo que se iba encontrando en el camino eran trabas y más trabas. Esta noche hay nuevo capítulo. ¿Quieren saber de qué va? ¿Cómo están las cosas en la voz de la rabá? Hoy vamos a aclarar quién es quién. Todo el mundo piensa que la mala es la madre de Elenita, que no la deja cumplir su sueño, el de ser cantante. Pues es que no entendés, Ofielena. Este piano se compró para tocar música culta que le da el espíritu. Y vos lo usas para esas canciones arrabaleras de cantina barata. Pues esta es la música que a mí me le da el espíritu. Pues no es la más mala. Todos pensarán que el malo es este, Raúl Garza, que intenta propasarse con Elenita. Es malo, mucho. Pero hay otro más malo. En el capítulo de hoy vamos a darnos cuenta de quién es el más malo de todos. Elenita se escapa para cantar sin que su madre lo sepa. Pero cuando se entera, decide enviar a la niña a un colegio interno. ¿Y quién se encarga de llevarla al internado? Su hermano Hernando, que parece que es el malo, ¿verdad? Pues no. Hernando se la lleva porque ha desertado del ejército. Y él también quiere cumplir su sueño, ser escritor. Su madre no lo sabe. Y los dos hermanos se escapan. Pero en el capítulo de hoy, Elena termina en el orfanato y Hernando castigado en el ejército. ¿Quién ha estropeado la huida de los dos hermanos? ¿Quién ha roto sus sueños? El malo más retorcido de todos. ¿Y si quieren saber quién es? ¿Quién está aprovechándose de Elenita? ¿Quién la está manipulando y ella no lo sabe? Vean el capítulo de hoy en Canal Sur. La voz de la Raval. Pues a continuación, la voz de la Raval. No se la pueden perder. Y ahora les dejamos porque lo prometido es deuda con las primeras imágenes del documental que se está grabando sobre la vida de Isabel Pantoja. Y que yo sé que estaban deseando verlas. Aquí las tienen. Mañana nos vemos a las 3 y cuarto. Sean felices. La verdadera. Pues es que no entendés, Sofía Elena. Este piano se compró.